Continuamos con el papá nuevo. Bueno ya hice los bracitos, le hice una tirita de peluche. Entonces les voy a decir como le hice, ya se las coloque a todas, a las piernas, a los zapatos y a las manobras. Entonces tomo una tirita de peluche del tamaño de la muñequita y lo coloco acá y lo vamos a coser. Simplemente lo vamos a coser acá. Se me enredó el hilo un momentico en la tijera. Entonces lo vamos a coser aquí. Hacemos unas puntaditas acá. Cogemos el bracito y pegamos nuestro peluche acá. Entonces como les decía, ya yo les puse todo el peluche a las piernas, o sea los zapaticos y este era el último para enseñarles cómo se hace. Rematamos, acá lo estoy haciendo con hilo dorado para que ustedes lo vean, pero en la casa ustedes lo hacen con el hilo beige. Entonces corto acá, ya tengo mis dos brazos, entonces los vamos a pegar. Vamos a pegar los brazos aquí al cuerpo. Entonces discúlpenme que les había dicho que el dedito pequeño iba hacia afuera y va hacia adentro como tenemos nuestras manos. O sea, no sé en qué estaba pensando, pero bueno, menos mal que no los había pegado. Entonces coloco mi bracito acá, en esta parte, y le voy a colocar un botón. Entonces me meto por debajo del brazo para dejar el nudo ahí, para que no se me vea el nudito, y me paso al otro lado. O sea, cojo cuerpo y cojo el brazo. Me devuelvo, y ahora sí voy a pegar un botoncito acá. Conseguí estos botoncitos. Y lo vamos a pegar acá para que el brazo no se nos vea feo. Entonces miren, le colocamos el botón. Me devuelvo nuevamente para que el botón quede bien asegurado. Acá le podemos dar unas tres, unas tres vueltecitas al botón. Me devuelvo nuevamente. Y ya me devuelvo, y por debajo del brazo remato. Entonces mira, acá remato por debajo del bracito. Hago dos remates. Y así pego el otro bracito. Entonces vamos a pegar el otro brazo. Y bueno, ya saben que el dedito es para adentro. Lo pegamos exactamente igual. Me meto acá en el bracito para dejar el nudo por la parte de dentro del bracito. Y ya el nudo como muy pequeño y se me sale. Me devuelvo hacia la parte de atrás. Delante. Y ahí sí coloco el botón. El botón lo pueden colocar rojo, blanco. En este caso tenía estos botoncitos blancos. Entonces los pegué blanquitos. Lo pasan tres veces. Y el bracito queda con movimiento. Me regreso. Debajo del brazo hago el remate. Aquí debajo del brazo. Entonces hago mi remate. Para que no se me vea. Listo. Corto. Ya tengo los bracitos. Pegados. Entonces estos brazos quedan con movimiento. ¿Ven que quedan con movimiento? Se mueven los bracitos. Ya tengo todo. Ya tengo el papá no es listo. Me falta pegar los ojos. Ah, miren la boquita que hice. Entonces acá la tengo de un triangulito. Cortan un triángulo de tela roja. Y simplemente le hacen la forma de una boquita. Y esta va a ser la boquita que la vamos a pegar acá. Ahorita la pegamos con... Esa sí la pegamos con silicona. Bueno, nos falta hacer la nariz. La nariz es un círculo. Ya se los muestro. Este círculo tiene... Tiene 3 centímetros de diámetro. Entonces cogemos el círculo y con puntada envolvente. Que es esta. Puntadita envolvente. Vamos a recogerlo. Se le envuelve a uno todo. Voy a recoger la... La nariz para rellenarla. Entonces con puntada envolvente. Ya ustedes saben... Cuál es la puntadita envolvente. Termino. Y con un poquito de relleno. Un trisito de rellenito. Entonces hacemos una bolita. Y la metemos acá. Jalamos el hilo para recoger la nariz. Y la vamos a... Pasamos el hilo de un lado al otro para que nos quede bien redondita. Aquí me va a ayudar con una tijera... Con la punta de una tijera para meter bien el relleno. Entonces ya cuando tengamos... La narizita bien... Bien asegurada. La vamos a pegar. Nos queda la nariz que es una bolita. Así vamos a hacer... Un círculo de... Este es de 4 centímetros de peluche. Para la bolita que le coloque acá. Lo hacemos igual. Entonces no hay necesidad de hacerlo. Lo hacen igual que la nariz. Entonces voy a pegar la nariz. Me meto acá encima de... Del bigote. Entonces encima del bigote. Voy a pegar la narizita que va acá. Acá yo la puedo pegar con un punto de silicona. Pero me gusta pegarla más bien con... Con hilo y aguja. Para que quede más rematadita la... La nariz. Entonces me meto a los laditos. Salgo al lado de la nariz. Y así le hago varias puntadas. Vean cómo va quedando. Hasta pegar nuestra narizita. Bueno, la voy a dejar acá. Ya quedó bien pegadita. Le doy la vuelta a la nariz con el hilo. Y lo remato. Y cortamos. Después de la nariz vamos a pegar... Los ojos. Entonces los ojos son... Dos perlitas negras número 5. Acá están las perlitas negras número 5. Entonces estas son las voy a... Las voy a pegar con hilo negro. Entonces ¿qué voy a hacer? Encima de la nariz... Voy a... Con un esferito voy a colocar... Dos punticos negros. Uno acá al lado de la nariz. Entonces acá están los dos punticos. Y ahí voy a pegar... Los ojos. Entonces me meto por el gorro. Por acá por la parte de acá. Que no se me vea. Por este lado meto la aguja. Y salgo. O me puedo pegar... Meter aquí por el cuello. Por cualquiera de los dos. Te voy a meter por aquí. Para que no se vea por la parte de atrás. Y salgo donde... Donde hice el punto. Con el esfero para pegar el... La perlita. Pego mi perlita. La saco nuevamente aquí atrás. Igual esto no se me va a ver porque... Esto va a ir pegado al... Al bastón. Voy a rematar acá. No hay necesidad de devolverme. Simplemente... Si el hilo es fuerte. Simplemente remato. Y pego el otro ojo. Me salgo. Al otro puntico donde va el ojo. Para pegar el ojo. El otro ojito. Te hago lo mismo. La misma... Acá se me hizo un enredo. A ver si lo podemos sacar. O puedo hacer un nudo acá. Y lo... Y lo corto para que no se me safe. Más bien. Hacemos el nudito. Me devuelvo. La parte de atrás. Pego el otro ojo. Y remato. Como tengo el hilo doble. No hay necesidad de devolverme nuevamente. Entonces ya tengo mis dos ojos pegaditos. Ya tengo el papá noel listo. Entonces miren. Tengo mi papá noel listo. Entonces ahorita vamos a decorar el... El bastón. Entonces me adelanté. ¿Qué hice? Voy a conectar la pistola de silicona. Para que me vaya a calentar. ¿Qué hice? Con la... Con el millaré. La cinta de millaré que tenía. Corté tiras. Coloqué una aquí. Otra acá en esta parte. Otra, otra. Y voy a colocar otra acá. Entonces les dejé esta última para explicarles. Cómo se... Cómo se cose. Esta también va cosida. Bueno, mientras tanto voy a enhebrar la aguja que... Me quede sin agujas enhebradas con hilo dorado. Entonces... Mientras que enhebro la aguja... Entonces ya les voy... Les voy a coser... La cinta de lentejuela o el millaré de lentejuelas. Entonces, ¿cómo tengo que hacer? Coloco la cinta así en diagonal. Doblo. Doblo aquí mi millaré, mi cinta. Y con hilo de agujas me voy a meter por la parte de adentro. Esto como tiene tanta lentejuela... Toca pegarla muy bien para que no se nos vaya a zafar. Entonces... Si nos podemos meter dentro del huequito de una lentejuela, mejor. Entonces la pego. Remato bien. Y corto. Aquí me quedó algo espelucadita. Entonces lo retiro. Que es del millaré. Y así lo hago de este lado. De este lado. Doblo mi millaré. Y coso. Y meto por debajo para evitar que... Para evitar dejar el nudo por... Por fuera. Y hago unas puntadas. Estoy cosiendo acá con hilo dorado. Entonces hago mis puntadas para fijar bien el millaré acá. Solamente lo voy a fijar en los dos lados. Simplemente le hago varias puntadas. Y remato. Remato dos veces como siempre. Listo. Entonces ya tengo mi... Mi bastón decorado. Listo. Acá se los muestro. Cómo me queda el bastón. El muñeco de nieve. El papá no el perdón. Va a ir sentado acá. En esta forma. El muñequito va sentado acá. Espérense si se los muestro bien. Es que la cámara no me da bien. Pero va sentado al contrario del bastón. Miren el bastón. El bastón va así. Y el papá no el va sentado en esta parte. No va... No lo voy a hacer así. Como normalmente se hace. Sino al contrario. De esta forma. Entonces. Mientras tanto vamos a... Ya tengo acá la pistola de silicona. Voy a decorar primero. Antes de... De que montemos el papá no el acá. Entonces ya... Tengo mi pistola caliente. Con silicona. Voy a pegar. La flor. O sea la poncetia. Le voy a aplicar silicona por este lado. Y la voy a aplicar. No en la mitad. Sino a un ladito. O sea que me queda a este lado. Para que se me vea el bastón de este lado. Acá se los muestro. Para que esta parte de aquí. Eh... Se me vea un poquito de... De bastón. Vamos a colocar las hojas. Que ya también las tengo listas. Ah. Le voy a colocar el copito de nieve. En el centro. Entonces le coloco. Le pego acá con silicona. El copito de nieve. Ahora vamos a pegar las hojas. Te voy a colocar una hoja. Y aplico la silicona a la hoja. La coloco acá a este lado. Para que se me vea así. Voy a colocar otra hoja. Con poquita silicona a este lado. Que me quede hacia abajo. Y la tercera hojita. La voy a pegar acá. La parte de arriba. Entonces mire cómo queda la... La poncetia ya. Aquí dije... La decoración de la poncetia. Entonces vamos a... A pegar ahorita el... Papá Noel. Entonces el papá Noel lo voy a colocar acá. Vamos a ver si subo un poquito la cámara. Para que me lo vea mejor. El papá Noel lo voy a meter aquí. Voy a abrir un poquito el... 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 El bastón. Pero antes... ¿Qué les iba a decir? Antes vamos a pegar la boquita. Entonces con un puntico de silicona. Antes de... Que se nos vea así un poquito la... La boquita del... Y vamos a... A pegarle el... El instrumento musical. Que va a ser este. Entonces lo voy a pegar el instrumento acá. También con silicona. Miren cómo va quedando. Entonces... Al instrumento le voy a colocar un poquito de silicona. Para que nos quede aquí fijo. Pegadito ahí. Entonces ya nuestro papá nos quedaría con su trompe... Con su instrumento musical. Ahora en esta parte de acá del gorro le voy a colocar una corneta. Un instrumento musical pequeñito. Para que no nos quede tan recargado. Entonces se lo voy a pegar a este lado. Entonces al lado del gorrito le coloqué esta... Una trompetita. Bueno, ahora sí. Después que tenga ya mi papá Noel ya con su... Con su instrumento. ¿Qué le voy a hacer? Este... Este bracito. Se lo voy a pegar acá. Miren. Para que se vea como si estuviera... Agarrando su instrumento musical. Entonces voy a... Voy a colocar un poquito de silicona acá en este brazo. Lo voy a colocar aquí en la... En la manito. Un poquito de silicona. Para poderlo pegar acá en esta forma. Que nos quede así pegadito. Entonces este bracito va a quedar así pegado. Ahí. Toca sostenerlo un rato ahí. Para que nos pegue bien la silicona. Entonces después que tengamos esto, sí vamos a colocar... Sí lo vamos a pegar en el bastón. Acá tengo mi bastón. Entonces lo voy a... Lo voy a sentar en esta forma. Voy a abrir un poquito mi bastón. Y... Voy a pasar este bracito de acá del Papá Noel que me quede acá. Si lo están viendo que el bracito me quede aquí. Que esté bien sentadito ahí. Y voy a... Voy a... Voy a pegarlo por esta parte aquí con silicona. Le aplico siempre bastante aquí al cuerpo. Y... Lo pegamos acá. Lo voy a sostener ahí. Lo voy a sostener acá al Papá Noel. Si lo están viendo. Ahí va sentadito. Que quede bien pegadito. Y en esta parte también lo vamos a pegar. O sea, alzamos este... Este lado. Y del cuerpo. Y aplicamos silicona en el cuerpo. Y pegamos nuestro... Que nos quede así. Por la parte de atrás. Para que él vaya... Quede ahí sentadito. Entonces. Ya... Ya la... Lo pegamos de estos dos lados. Sostenemos un rato acá. Y mientras el Papá Noel pega ahí. Vamos a colocarle algunos... Algunos instrumentos musicales. Al contorno de la... Del... Del bastón. Entonces lo voy a aplicar un poquito. Voy a colocar... Esta trompeta acá. A todos los laditos. Voy a ir colocándole. Voy a colocar acá una... Una guitarra. Otro... Un saxofón. Le voy a colocar acá. Arribita. En esta parte. Vamos a colocar el saxofón. Entonces. En los espacios blancos. Voy a colocar... Instrumentos musicales. Voy a colocar... En la parte de arriba. Vamos a aplicarle aquí. En la parte de aquí. Voy a colocar otro instrumento musical. Entonces mire. Acá le coloco un instrumento musical. Y al contorno de todo el... De todo el... El bastón. Voy a ir colocando los instrumentos musicales. Acá voy a colocarle un... Otra... Otro en esta forma. Al lado donde está el sentado. Entonces vamos a colocar otra trompetita aquí. Entonces mire que todo quedó. Con instrumentos musicales a todo el contorno. Acá se los muestro. Quería decirles algo. De dónde saqué estos instrumentos musicales. En el mercado venden unas... Como unas tiritas que son estas. Como un millaret de instrumentos musicales. Entonces no sé si me los están viendo bien. Acá se los voy a mostrar. En esta parte. Y se los voy a subir. Son instrumentos musicales que vienen así. Entonces, ¿qué hice yo? Yo los recorté de uno en uno. Y con eso fue que decoré este... Este bastoncito. Entonces espero que lo elaboren. Acá se los muestro bien. Quedó muy lindo el papá Noel musical. El papá Noel... Que toca, que toca. Entonces ahí se los muestro. Espero que les guste. Que lo elaboren. Y ya el... El adorno quedó listo. Ya esta es la finalización... De... El adornito. Acá en la parte de atrás le vamos a colocar un cordoncito. En esta parte. Para colgarlo en la puerta. Ya me faltó traer el cordón para... Para colocárselos. Entonces... Un abrazo para todas. Espero lo elaboren. Acá les muestro el... Por la parte de atrás. Por la parte delantera. Y acá tenemos un... Papá Noel músico. Bueno, un abrazo para todos. Espero lo elaboren. Que estén muy bien. Y que trabajen lo trabaje muy pronto.